En el mundo Android tenemos un sinfín de juegos clásicos y emblemáticos, ya ha llegado el momento de hablar sobre una de las sagas más legendarias de los videojuegos, nuestro frontanero favorito, Mario Bros. Y en esta ocasión realizaré un top 5 de mis juegos favoritos que podrás disfrutar en tu dispositivo móvil. Antes de empezar con este top, recuerden que siempre atenderán de qué sistema es el juego y en qué emulador yo lo uso. También mencionar que estoy usando un poco X3 Pro y el mando Recer Kichi para este video. ¡Comencemos! En el primer puesto tenemos el poco valorado Super Mario Sunshine, un juego que salió para la consola Gamecube en el año 2002, con un estilo diferente pero fresco, al más puro estilo de un juego acuático, playa y retos. Con una fórmula un tanto distinta en donde tenemos que superar retos en cada nivel, con nuestra mochila de agua parlanchina, una gran joyita que podemos disfrutar en Android. En el segundo puesto tenemos a Super Mario 3D Land, un juego que salió en el año 2011 para la consola 3DS. Con una fórmula más clásica en 3D que nos recuerda al Super Mario 64 o Mario Galaxy, este juego es increíble por sus gráficos y aún más sabiendo que fue desarrollado por una portátil. Lo más destacable es sus bellos niveles llenos de colores y una gran mecánica de juego. Este juego puede ser ideal para los más clásicos o veteranos del fontanero. Super Mario New Bros. Wii Dolphin Super Mario New Bros. es una joya increíble, es como jugar los juegos clásicos de Mario, de Super NES pero remasterizado en 3D. Podría considerarse que este juego es de los más buscados para jugar en Android. Y es que es verdad, este llegó a un nivel superior por sus mecánicas clásicas pero con un apartado artístico increíble. Super Mario Galaxy 2 Gamecube Dolphin Ahora nos vamos al espacio con Super Mario Galaxy 2 que incluye un apartado artístico hermoso. Es un delay visual de gameplay que podemos disfrutar de esta obra en cualquier lugar. Quizás una de las pegas de los juegos de Wii de Android es el hecho de que los controles no son los mejores que podemos disfrutar. Pero con una configuración adecuada podemos disfrutar del principio a fin de uno de los juegos favoritos de Mario Bros. Super Mario 64 por nativo Android. Y para finalizar este top les traigo para mi uno de los mejores juegos de Super Mario para nuestro dispositivo. Se trata de un port para Android. Super Mario 64 en su versión remasterizada y totalmente compatible con nuestros dispositivos. ¿Qué se puede pedir esta joya? Simplemente descárgala y juega. Y es de aquí el top del día de hoy. Gracias a todos por ver el video. Recuerda suscribirte, darle like, compartir con tus amigos si te gustó este video. Y nos seguimos viendo en el próximo top. Que estés bien. Hasta la próxima. Chau.